Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Exhibe la supuesta grosería de Andrea Legarreta a Raúl Araiza y Janet García. Hace poco comenzó a circular un nuevo rumor en redes sociales, de acuerdo con el cual Andrea Legarreta le habría hecho una fuerte grosería a Janet García y a Raúl el Negro Araiza. Como recordaremos, hace unos meses apareció un chisme que señalaba que Janet García y el Negro Araiza eran amantes. Tales suposiciones llegaron a tal punto que incluso se decía que la chica del clima habría sido la causante del divorcio de su compañero. Ante dichos rumores, tanto el Negro Araiza como Janet García han aprovechado todas las ocasiones que han tenido para desmentir dicha información y subrayar que aunque tienen una muy buena relación, no existe algo más que una amistad entre ellos. Desde hace muchos años, Andrea Legarreta y su esposo Erick Rubín organizan una tradicional posada a la que invitan a los miembros del elenco y de la producción de hoy, pero este año la conductora decidió no convocar a Janet García ni a El Negro Araiza. La ausencia de El Negro Araiza y de Janet García en el festejo de la familia Legarreta Rubín se hizo pública gracias a una fotografía de Galilea Montico y ha provocado el surgimiento de un sinfín de teorías, la mayoría de las cuales afirman que los rumores de la morío entre la chica del clima y Raúl Araiza habrían causado que quedaran fuera del evento. Incluso se dice que Andrea Legarreta nunca se llevó muy bien con Janet García y que como la chica del clima abandonará muy pronto el matutino, la conductora decidió dejar de ser hipócrita y no se tomó la molestia de invitarla a su tradicional festejo. Distintas fuentes señalan que Raúl Araiza cayó de la gracia de Andrea Legarreta, ya que para la conductora fue inadmisible que El Negro tuviera algún tipo de interés por Janet García. Además, algunos medios aseguran que Andrea Legarreta aprovecha cada oportunidad que tiene para reclamarle a Raúl Araiza su cercanía con Janet García. No cabe duda de que aunque hoy parece ser uno de los programas más amigables de la televisión mexicana, todo parece indicar que el matutino esconde algunos oscuros secretos que difícilmente saldrán a la luz. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad que Andrea Legarreta no invitó a Raúl Araiza y a Janet García a su tradicional posada navideña por el romance que hay entre ellos? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.